Vecinos de la colonia fundadores han pedido ayuda a cada administración que llega al municipio de Saltillo y nadie les ha podido solucionar el problema de unas vallas que dividen la circulación de Juan Navarro. Comentó que desde la administración de Jericó, Abraham Omaso, colocaron las vallas, pero han ocurrido cientos de accidentes en donde incluso se han metido hasta su casa los vehículos que chocan en la calle 23, argumentando que nadie les ha pagado los daños debido a que la policía arregla a los responsables y los deja libres. Por lo que en esta ocasión pidieron a Enlace 13 intervenir para ver si ahora sí les pueden solucionar el problema antes de que ocurra una tragedia en dicho cruce. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.